Hoy nuestro paseo por Palencia y provincia va a estar dedicado a los vínculos de Palencia con América Latina. Podemos hablarles de conquistadores, pero también de libertadores. Fueron más palentinos de los que nos pensamos los que siguieron la estela de grandes nombres como Ponce de León. Algunos llegaron a formar parte de expediciones como las de Pizarro o Hernán Cortés. Eso sí, no todos volvieron repletos de oro. Esta relación intercontinental comprendía otros ámbitos como el patrimonial o el artístico. Hay muchos ejemplos en nuestra provincia como puede ser esta iglesia de San Miguel en Piña de Campos. Hoy va a ser protagonista la influencia de Palencia en América Latina. La conquista de América fue un hito histórico que hoy día despierta recelos, si no directamente críticas entre algunos historiadores y especialmente entre los descendientes de los pueblos que fueron invadidos. Últimamente, efectivamente, hemos visto como en países como Chile, como en Colombia, en Ecuador, incluso en Estados Unidos, se han derribado estatuas de conquistadores españoles. Yo la verdad que tengo que decir que entiendo que los mapuches de Chile destrozasen la estatua de Valdivia porque Valdivia entró con asaco y espada y acabó con su vida, sus costumbres, sus dioses y demás. Hay que entenderlo. Incluso también entiendo que en Ecuador o en Cali y en Popayán no puedan ver a Belalcázar y a sus capitanes Ampud y Aitobar porque fueron verdaderos asesinos. Lo que entiendo menos es que en Estados Unidos se derribe la estatua de Colón. Colón no fue un conquistador. Fue un hombre, un erudito, un gran cartógrafo, un gran navegante, un mal gobernante. Con él comenzó todo. Tras el descubrimiento de Colón, comenzó la colonización del continente americano que tuvo como actores principales a los españoles, incluidos un buen puñado de palentinos. Los que participaron en expediciones de conquista, hay unos 28.000, ¿no? Pero sin duda tuvo que haber palentinos, ¿no? De ellos la mayoría, la mayoría no sacó nada, la gran mayoría, muchos murieron y los que vivieron bien fue gracias al reparto de tierras, ¿eh? Porque tesoros hubo muy pocos, ¿eh? Muy pocos, poquísimos. A priori a nosotros nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Valencia en América, evidentemente por motivos geográficos, había otras zonas de España de la cual salían más, más personajes, ¿no? Como puede ser Andalucía, Extremadura, Canarias, ¿no? Por esa vinculación más geográfica y más económica con el continente americano, pero rotundamente podemos afirmar que sí, a lo largo de la historia existieron palentinos en América. Entre los siglos XVI y XIX, alrededor de 500 palentinos, según los registros, viajaron al otro lado del charco. Algunos, en busca de fortuna, llegaron a participar en las expediciones de los grandes conquistadores. Precisamente un palentino fue Diego Maldonado, de Dueñas, que era un noble, que era un hombre de a caballo. Pues este sí que participó, además, en nada menos que en la conquista del Perú, con un pizarro, estuvo cuando fue apresado Atahualpa, en Cajamarca, y por tanto participó del reparto de los 11.200 kilos de plata y 5.700 kilos de oro que Atahualpa dio para que le perdonasen la vida, cosa que no hicieron. Y Diego Maldonado salió de ahí muy rico, porque como era hombre de a caballo y los de a caballo cobraban el doble, se calcula que pudo llevarse cerca de 40 kilos de oro y el doble de plata. Además, luego fue un hombre muy de confianza de los pizarro. Cuando se levanta el Inca Manco, en el levantamiento de los incas en el 36, participó en acabar arrinconando en Vilcabamba a Manco. Y como Diego también recibió entonces encima una encomienda enorme, que tenía un montón de pueblos y miles de indios. Fue una persona, la llamaban, la apodaban el rico. Y además fue un hombre listo, porque además se dedicó a la ganadería, hizo muchos negocios, las minas de Potosí, él mandaba carne y demás. Y además es uno de los interruptores, introdujo en masa los caballos ya en la zona andina, que había muy poco. Es un hombre interesante, muy listo, en las guerras civiles se mantuvo al margen. No fue el único palentino que consiguió cierta notoriedad en su aventura americana, aunque no todos consiguieron tanto éxito económicamente hablando. Otro personaje interesante fue Pedro de Reynoso, este había nacido en Autilla del Pino. Me parece un hombre interesante porque participó en una expedición, de esas que hubo en busca del mítico río Meta, de los tesoros, después del Dorado, de todos estos tesoros, empezaron a surgir expediciones buscando míticos países de riquezas que no existieron, en los que murieron miles de españoles. Este participó en la busca del río Meta, que estaba lleno, por lo visto, de pepitas de oro. Fue una expedición que dirigía Sedeño. Sedeño murió en la mitad del camino y él fue el que tomó el mando. Por eso es interesante que, en este caso, un palentino dirigió una expedición que era de descubrimiento. Y aunque fue un desastre, se dividió la expedición, tuvo motines y al final, cuando fue encausado por la expedición que salió libre. Pero es interesante porque fue de los pocos que dirige una hueste y, además, seguramente uno de los primeros europeos que pisó por primera vez zonas del Orinoco y de algunos afluentes del Orinoco, como el río Apure y demás. Parece tan muy conectada que también con Ponce de León, por ejemplo, que era de Santa Rivas, que era así de Valladolid, pero es un personaje verdaderamente ese es de los, digamos, de los conquistadores de libros. Estuvo en mil sitios, llegó a 1502, estuvo en la conquista de Ligüey, de Jamaica con Esquivel, luego conquistó y colonizó Puerto Rico. Y otro hombre que he descubierto, bueno, ha descubierto un amigo mío, qué casualidad, me dice, oye, que tienes un antepasado que fue conquistador, yo no lo había visto en los libros de Santiago Francia, ni en ningún sitio, ¿no? Y se llamaba Hernando de la Parra y está muy documentado encima. Este hombre, en caso de Maltanás, emigró, entró a formar parte de la hueste como hombre de a caballo de Sebastián de Belalcázar, estuvo en la conquista de Ecuador persiguiendo a Romillami, que era el líder que había de los ecuatorianos, que había estado bajo las órdenes también de Atahualpa, logró arrinconarlo, fue uno de los que parece que le capturaron, ya salió con mucha fama este, fue de los que era el pueblo Quito, fue Aguacil Mayor en Quito, participó en las guerras civiles, otra cosa interesante porque allí nos matamos los españoles en Perú de mala manera, y este participó en la batalla de Añaquito a favor de Núñez de Vela, del rey, en la que murió Núñez de Vela, le decapitó Gonzalo de Pizarro. Este además tuvo muchas peripecias porque le quemaron la casa, le quitaron todos los bienes, le metieron en un barco, le quisieron mandar a las costas de Chile con otros españoles, hicieron un motín, se hicieron con el barco, llegaron a México, y luego cuando llegó a Lagasca, que fue obispo de Palencia y fue enviado por el rey para pacificar el Perú, se puso las órdenes de Lagasca y participó en la batalla de Salisaguana de 1548 cuando es derrotado Gonzalo de Pizarro y de cartón en la cabeza. Un personaje interesante porque luego fue dama, es contador real, fue alcalde de Quito e incluso está enterrado en la catedral. Tras la conquista y dominación del continente vino la administración de estos territorios y también en este capítulo hubo palentinos relevantes que trataron de contribuir al desarrollo del nuevo mundo, en algunos casos desempeñando importantes responsabilidades de gobierno. Luis de Velasco y Alarcón, el viejo, nace en Carrión de los Condes y tuvo bastantes episodios de política y de gobierno en el país, por lo cual le proponen que se traslade hacia la Nueva España para ocupar este cargo de virrey. Llega a mitad del siglo XVI y es verdad que fue un gobernante bastante apreciado porque fue uno de los que impulsó que realmente se suprimieran los abusos que se estaban realizando en las encomiendas por parte de los españoles hacia los nativos americanos. De este modo se consigue liberar a más de 15.000 nativos que estaban en situaciones rozando la esclavitud. También le debemos la fundación de nuevas ciudades como puede ser San Miguel de Allende, Nombre de Dios o Durango, el patrocinio de expediciones muy importantes como son las que se llevan hacia el norte de lo que era el virreinato así como las llevadas hacia el Océano Pacífico. Fue un gran hombre que además una de las cosas que hizo fue también fundar la acordada allí. La acordada era lo que era aquí la Santa Hermandad, que era para vigilar los caminos, los famosos mangas verdes porque siempre llegaban tarde, a buenas horas mangas verdes. Pues él creó allí la acordada que era lo mismo. Es una de las cosas muchas que hizo. El personaje más interesante con mucho fue Luis de Velasco. También a Velasco le debemos en el plano cultural la construcción de numerosos centros religiosos, educativos, como por ejemplo la fundación de la primera universidad en suelo mexicano en 1553. y bueno, pues parece ser que fue un gobernante muy muy apreciado, cosa que sucederá con su hijo, Luis de Velasco y Castilla. Se traslada con su padre y pudo conocer de primera mano cómo era la sociedad del país, la sociedad americana, ese mestizaje en todas sus formas. Muy apreciado también por todas las personas. Luis de Velasco fue virrey en tres ocasiones. Fue dos veces virrey de la Nueva España y una del Perú. En el caso de la Nueva España lo situamos entre 1590-1595. En el Perú, entre 1596 y 1604. Y vuelve otra vez a México entre 1607 y 1611. Año en el que vuelve otra vez a España para ocupar la presidencia del Consejo de Indias. Por tanto, tenemos un grandísimo político de todo este gobierno indiano de la España entre los siglos XVI y los siglos XVII. También, al igual que su padre, durante sus años de mandato, tuvo un especial cuidado con las personas originarias de los territorios americanos. Fundó también diferentes ciudades, diferentes edificios, modernizó lo que era el virreinato, como por ejemplo construyendo la Alameda de México, trasladando esa idea de los jardines y paseos públicos que estaban tan de moda en la Europa renacentista. Y también, en el plano de las expediciones, también dio pie a varias de ellas como la que se consigue al final fundar lo que es en las partes de Nuevo México, otra hacia la Florida y, muy interesante, la de 1611, de Sebastián Vizcaíno, hacia el Japón. Tenemos a Manuel Fernández de Santa Cruz, que concretamente nace aquí, en la capital, en Palencia, y va a fallecer en Puebla de Los Ángeles. Bautizado en este lugar donde nos encontramos, en la Catedral de Palencia, enseguida va a empezar a formarse desde el punto de vista religioso, ejerció la docencia, empieza a tener bastante peso y le proponen como obispo de Chiapas. Pero antes de embarcarse a América, cambiaron su destino y lo destinan a obispo de Guadalajara. Estuvo unos años en esa diócesis, pero al poco lo van a trasladar a Puebla de Los Ángeles, la cual era una de las diócesis más importantes de todo el virreinato americano por el tamaño que contenía y el nivel económico que también poseía. Tanto en Guadalajara como en Puebla fundó diversos edificios dedicados a la caridad y a la educación, como pueden ser escuelas, como pueden ser conventos. Se encargará de la remodelación del nuevo edificio del convento de Santa Mónica y una especial unión va a tener siempre con estas religiosas. Una vez que fallece este personaje, su cuerpo es sepultado en la Catedral de Puebla, pero su corazón es donado al convento de Santa Mónica. Fray García Guerra, natural de Fromista, este religioso se forma con los dominicos en Valladolid, del cual acabará siendo prior del convento de San Pablo, de la capital castellano-leonesa, y será aupado para ocupar el cargo de arzobispo de la Nueva España, de arzobispo de México. Bien, este dato es muy interesante porque en 1607 es cuando se trasladará hacia hacia el continente americano. Entre los religiosos que viajaron con él se encontraba su sobrino, Diego Guerra San Miguel, una vez estando en el virreinato, también fue una persona bastante apreciada por esa preocupación que tuvo hacia los miembros de su diócesis, realizando diversas visitas pastorales en los años en los que estuvo, fundando diferentes recintos en los que se practicaba la caridad, y en 1611 es nombrado virrey interino. Tenemos su huella en Palencia y es que este sobrino del que hemos hablado compra en 1621 una capilla en la iglesia de Piña de Campos, de la cual era el originario, para poder construir esa capilla funeraria de la familia. Al cabo de los años, a partir de 1628, se empiezan a llevar esas obras de remodelación de la capilla, realizando un retablo con pinturas y con esculturas, las cuales las pinturas son de gran interés y están atribuidas a Vicente Carduccio, uno de los grandes pintores italianos que estaba establecido en la corte madrileña del momento, y a día de hoy tenemos todo ese conjunto interesantísimo en pie. Como ya sabemos, el dominio español en las colonias americanas comenzó a resquebrajarse a principios del siglo XIX. La independencia de países como Argentina, Chile o Perú, tuvo a su manera también una conexión con Palencia, a través del padre del principal libertador de estos pueblos, José de San Martín. Que nunca olvidó sus raíces castellanas. En un artículo de 1997 de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, fundada en 1751, se da fe de ello. Que en un destino de comisión a Valladolid para reclutar soldados, se acercó a Cervatos de la Cueza y Paredes de Nava a visitar a los parientes de sus padres. Cervatos de la Cueza mantiene en pie la casa donde supuestamente nació el padre del general San Martín, Juan de San Martín, como homenaje a tan insigne figura histórica. Desde que dieron el dinero para la Iglesia fue cuando empezamos a oír cosas del general San Martín. Y cuando lo promovió todo Fontaneda. Cuando esto lo hicieron, vinieron muchísima gente de Madrid. Me acuerdo porque Fontaneda trabajaba en el Instituto San Martiniano de Madrid. La casa representa el sentimiento de orgullo de que una gran persona que luchó por el legítimo derecho de los pueblos a ser libres para decidir su destino, proceda de una pequeña localidad de tierra de Campos Palentina. Así como los lazos culturales e históricos que a lo largo de la historia, sobre todo con Argentina, como también con Chile y Perú, pues compartimos. Hoy día, aún quedan numerosos vínculos entre nuestro país y Latinoamérica, además de un importante legado artístico y cultural que se gestó ya en los primeros tiempos de la conquista. El intercambio cultural fue una de las premisas más importantes que se llevó desde España. Una vez conquistados estos territorios, evidentemente tenían que acatar la religión imperante en España, que era la religión católica. Entonces comenzó un auténtico comercio y una auténtica conexión a través del arte. Y un gran ejemplo de todo este intercambio cultural y esta huella americana que tenemos hoy en día en España, y concretamente en Palencia, es la obra que nos acompaña aquí, en la Catedral de Palencia, y es este cuadro de la Virgen de la Inmaculada, un cuadro que es realizado por Manuel Osorio, un pintor de la primera mitad del siglo XVIII mexicano. A la Catedral de Palencia llega en 1846 a través de una donación de una señora que se llamaba Bárbara Diez Quijada. Es de un gran interés, ya que se representa la Virgen. En los lados vemos que aparecen las cuatro escenas que cuentan esta historia de la aparición de la Virgen al indio Juan Diego, y también aparecen otros dos roleos más en los que se incluye una piedad y una Virgen con el Niño. No es la única. El Cristo de la Cruz o de la Vera Cruz, que se conserva en la ermita de nombre homónimo en Carrión de los Condes, y es que en torno 1561, aproximadamente, un carrionés que se llamaba Bartolomé de Carrión, el cual se había trasladado a América en ese momento, dona hacia su pueblo, hacia esta cofradía de la que él formaba parte, un Cristo crucificado. Es muy interesante porque el material del que está realizado esta escultura es la caña, o la caña de maíz, ¿no?, un material totalmente que nos traslada a esta herencia prehispánica y el cual se trabajaba mucho en la zona de Michoacán. No obstante, ejemplos como estos hay en numerosos pueblos a lo largo de toda la provincia. También tenemos otros ejemplos, como puede ser el retrato que se conserva en la actualidad en el Museo de Arte Sacro de Ampudia. Es un retrato que representa a Gaspar Martín Vicario, un personaje que procede de este pueblo, el cual también se va a trasladar en México a lo largo del siglo XVIII, ocupando diversos cargos importantes, como, por ejemplo, era familiar de la Inquisición, estaba relacionado con el consulado de mercaderes de la capital mexicana, y es, sobre todo, muy conocido por ser el progenitor de Leona Vicario, una de las grandes protagonistas de estos episodios de la independencia del país mexicano, ya a partir del siglo XIX. Y, bueno, por ahondar un poquito más en alguna pieza, pero no extenderme mucho, también hemos de reconocer que tenemos diversas piezas de platería realizadas, sobre todo, en la zona de México y alguna también de Guatemala, en diversos puntos de la provincia, como puede ser Becerril, Castromocho, Villaherreros... Tenemos una serie de piezas, como pueden ser arquetas, copones, cálices, viriles y custodias, las cuales eran realizadas en plata americana, ya sabemos, ¿no?, la abundancia que había de este material en el continente, pues son piezas que son realizadas o encargadas por estos palentinos, ¿no?, que dejaron un día su tierra, pero querían enviarlas, bien a la iglesia de su pueblo de procedencia, o bien a sus familiares, para que pudieran tener ese recogimiento y ese mensaje de la Palencia y América. Del mismo modo, existen abundantes ejemplos de obras de arte de origen español en Latinoamérica, y probablemente, entre los artistas palentinos con más representación en estas latitudes, figura el palentino Victorio Macho. Vinieron a buscar a Victorio Macho, ¿eh?, que no es que él fuese a buscar allí el trabajo. Vinieron, primero fueron los, en Colombia, para hacer el monumento de Cali, de Sebastián de Belalcaza, y se lo modeló aquí en... de verdad que le modeló en Valencia, en Valencia, cuando estaba ya en la guerra, ¿no?, y después también modeló también Sebastián de Belalcazar, que ya está en Popellán, que es una figura cuestre que la tenemos aquí en la subida del ayuntamiento, en bronce, a caballo. Aquí, en España, no hacía esos movimientos tan... tan... tan elevados, ¿no?, tan fuertes. Marchó para América, porque él estaba trabajando aquí para América, pero bueno, después ya se marchó por circunstancias de la guerra, se marchó a vivir allí. y trabajó, pues, en todos estos países, en cinco países. Tuvo que hacer lo que en sí le encargaban y, bueno, pues era el escultor más importante que había en aquella época allí en Hispanoamérica. Precisamente las obras del genio palentino están entre las que han sufrido el rechazo de parte de la sociedad latinoamericana por los personajes a los que representaban. Un revisionismo histórico que, para muchos expertos, nace de la descontextualización y no debería repercutir en el arte. Desde el primer momento, o sea, hombres de la iglesia, cronistas y mismos soldados, no es una cosa de que nos lo hayan recordado los ingleses y los belgas en la leyenda negra, es que ya los propios españoles estaban diciendo, no, esto no lo hemos hecho bien como no se ha hecho bien ninguna conquista en ningún pueblo. Aunque no podemos olvidar que los responsables eran hijos de su tiempo y no muy diferentes de otros conquistadores. Todas las conquistas han sido muy duras, todas las conquistas han sido muy duras. Desde los asirios que en el siglo VII a.C. cocían a los prisioneros en calderas, hasta los americanos que, al finalizar el siglo XX, quemaban con una pala a niños y a mujeres, todas las conquistas a lo largo de la historia han sido duras. Y la nuestra también lo fue. Nuestra conquista fue dura. Y tuvimos capitanes poco ejemplares como Pedro Arias Dávila, como Juan de Arevalo. Tenemos que pensar que las personas que se trasladaron a América desde el siglo XVI hasta el siglo XIX eran personas de su época con toda la idiosincrasia que esto recibe. Por tanto, nosotros no podemos llevar a cabo juicios de valor con nuestra mentalidad de lo que sucedió hace tantísimos siglos y debemos entender la historia de una manera objetiva y saber bien todos los hechos para poder interpretarla correctamente. Nosotros hicimos lo mismo que hicieron los aztecas con otros pueblos de México, hicieron los incas con pueblos de Ecuador y de otras zonas, y de Chile, del norte de Chile, que conquistaron incluso de Bolivia, porque el imperio del Tahuantinsuyo, como se llamaba el imperio del Perú, fue enorme y hubo una cantidad de pueblos sometidos. Hay una diferencia también, y es que los americanos en el norte, además de masacrar y de meter a los indios en las reservas, que eran campos de concentración, no se mezclaron con ellos. Y resulta que los españoles, sí, fuimos al nuevo mundo a quedarnos. De hecho, en el primer siglo ya habían emigrado 250.000, se habían hecho 250 ciudades, se hizo la universidad y que fue precisamente Valentino Velasco el que la inauguró y nos fuimos a quedar allí. Hicimos muchas cosas. Música Música Música